¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Atapumi, en mi mansión, con mi nueva mascotita Neon Bolt. Ya le hemos escogido nombre chicos a mi mascota Neon que se ve en asombrosa. Si no has mirado este video donde convierto a mi Pantera Negra en Neon, corre a verlo que es un video que he subido el día de ayer, obviamente al terminar de mirar este. ¿Por qué ustedes se preguntarán, Karola, ¿qué harás en el video de hoy? Pues bueno chicos, en el video de hoy vamos a intentar conseguir el loro legendario, cueste lo que cueste, tengo 21.000 bugs, me los voy a gastar todos si es necesario y compraré más si es necesario, o sea gastaré muchos robots, muchos bugs en este video, ya que anteriormente chicos me gasté 15.000 bugs y ¿qué creen? Conseguí todas las mascotas nuevas de jungla, excepto el loro, la guacamaya, como le quieras llamar. Así que el día de hoy vamos a intentar conseguirlo, corre Bolt. Estoy muy, 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 muy emocionada y también decepcionada, oh aquí está Lau de pequeñita, porque yo sé que es muy difícil, difícil, y si, 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 si poder conseguir el loro, pero hoy vamos a hacer todo lo necesario chicos y como les dije en el video de ayer, estoy enfermita en la garganta, por esa razón es que mi voz sale algo extraña el día de hoy, pero no importa, miren, aquí está el tablero de todas, todas las mascotas que existen en el juego, no me cargan por completo, y tengo todas las mascotas, todas, todas, hasta el pingüino de oro, menos el loro chicos, menos el loro, así que bueno, el día de hoy vamos a intentar conseguirlo, ¿vale? Vamos a iniciar comprando huevitos, ¡ay qué nervios! Estoy a punto de gastarme todo, 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 todísimos mis bugs y robots, oh no, oh Dios mío, ¡un oso! Oh, yo amo los osos, pero no, ya tengo lo suficiente, ahora quiero por favor solamente el loro, el loro, por favor sal, no, un rinoceronte chicos, bueno, esto me sirve para hacer los neones, pero es una batalla poder hacerlos crecer, ¡loro, loro, 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 no! Me ha tocado un capibara, tengo muchos capibaras, yo creo que se los voy a regalar a suscriptores porque tengo muchísimos, oh no, por favor, un loro, oh cocodrilo bebé, me encanta, me fascina, ya tenía tres, así que con este, oh, 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 pues uno más, jajaja, bien, vamos a abrir uno más, oh Dios mío, estoy gastando robots, bugs y todo lo que tengo, ¡pantera negra! ¡no! Bueno, está bien, ya que ya no la tengo negrita, sino que tengo solamente en neón, vale, abrimos un huevito más, por favor, un loro, no quiero quedarme sin dinero, ¡chicos! ¡no lo puedo creer, no lo puedo creer, oh my god, chicos, pues estoy a punto de llorar, dirán, carola, qué ridícula, qué exagerada, no, en serio, estoy a punto de llorar, yo pensé que iba a tardar mucho, mucho más en conseguir, en conseguir el loro, ah, que tiene sed, vale, pues toma agua ahí, oh, miren cómo toma agua, parece que se está golpeando la cabeza, jajaja, qué loro tan más loco, chicos, miren, oh Dios mío, he acompletado todas las mascotas súper rápido, oh, lo bueno es que no me he quedado pobre, pero quiero seguir comprando huevos para ver si logro conseguir más loros y poder hacerlos neón, oh Dios, estoy muy emocionada, chicos, muy, muy, muy emocionada de más, muchísimo, voy a conseguir más, ¿vale? Ya conseguimos el loro, pero vamos a ver si logramos conseguir otro más, que me pesa, me pesa porque estoy gastando más, pero si tengo suerte y me toca otro, se imaginan, wow, sería grandioso, sería magnífico, pero yo ya estoy feliz, chicos, porque ya lo he logrado, pero seguiré gastando más porque quiero tres loros más, eso será imposible, ¿cierto? Pero tal vez lo logremos, vamos, otro loro, otro loro, please, no, rinoceronte, otro loro, necesito otro lorito, por favor, por favor, tres loros más, es mucho pedirlo, sé, pero puede que lo consigamos, chicos, oh, oh, estoy por quedarme pobre, pero todo sea por conseguir más loros y poder hacerlo neón, no, otro capibara, no lo quiero, vamos, vamos a abrir este huevito también, oh, Dios, qué nervios, carga, carga, no quiere cargar esto, chicos, ya no me quieren vender más huevos, esto no es justo, algo ha ido mal, dice, pues bueno, vamos a intentar volverlo a comprar, véndemelo, ¿por qué no me lo quieres vender? listo, a ver, no, capibara es muy feo, no quiero otro capibara, por favor, yo tengo como 20 capibaras, necesito uno nuevo, a ver, no, no, otro capibara no, a ver, vamos a comprar ahora este, y loro, 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 no, soy una boba de estar comprando muchos más huevos cuando ya he conseguido el loro, chicos, ¿verdad? ¿cierto? yo creo que sí, pero un loro, no, no, no puedo conseguir el loro, vamos a gastarme todos los bugs que tengo, todo, ni modo, si me quedo pobre no importa, pero quiero más loros, quiero más loritos, a ver, vamos a abrir eso, no, pero es que aunque me gaste todos mis bugs, yo soy súper feliz, este será el último, chicos, ok, ya, ya lo voy a gastar más mejor, porque me voy a quedar totalmente pobre, no, es que soy una adicta a comprar huevitos, ya, 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 Carola, ya, por favor, que sea lo último, caro, ya, no seas adicta, no, no, un osito, no, necesito otro diferente, necesito, necesito un loro, un loro más, no, vale, chicos, será imposible conseguir más loros, así que bueno, me voy con mi loro feliz, ¿por qué? porque lo he conseguido, lo he conseguido, chicos, y mi loro es demasiado precioso, tiene sed nuevamente, vale, loro, a este loro le encanta golpearse la cabeza, chicos, le encanta darse golpes en la cabeza, es que eso se mira demasiado gracioso, en serio, eres un loro muy loco, demasiado, demasiado, demasiado loco, chicos, estoy muy contenta, eh, no hubiera, no me hubiera gastado mucho, eh, muchos bugs, si me hubiera quedado con el loro desde que, desde que me salió, oh, oh, tiene más sed, loro, en serio, vamos a casa a darte agua, pues, me gustaría comprarle una montura, y también tiene hambre, oh, loro, tú pides muchísimo, ¿qué te pasa? me gustaría comprarle una montura, pero dale la pequeña casualidad de que si algún día lo hago neón, pues, la montura se perderá, y tendré que volverla a comprar, y pues, no quiero comprarla muchas veces, porque soy muy tacaña, chicos, así que vamos a casa, vamos a darle de beber y de comer, aunque se golpee su cabecita, ni modo, el loro está muy loco, bueno, le puedo dar una dona, ¿cierto? a ver, ¿no te enfermarás del estómago si te regaló una dona? oh, oh, tengo miedo, tengo miedo en darle una donita, a ver, em, dar de comer, toma, cómetela, para todo se golpea la cabeza, chicos, no sé qué le pasa a este loro, está muy loco, jajaja, pero me encanta, por fin lo hemos conseguido, a ver, vale, ponte a beber agua, vean eso, jajaja, es demasiado, demasiado hermoso, chicos, en serio, me he enamorado de este nuevo loro, ya hemos conseguido todas, todas las mascotas que existen por el momento en Adopt Me, y eso me hace muy feliz, ya que este es mi juego favorito, y lo teníamos todo, 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 chicos, así que bueno, espero les haya gustado mucho este video, la verdad es que a mí me encantó demasiado, fui algo boba, porque ya había conseguido el loro, y continué, continué comprando huevos y gastándome mi dinero, pues diokis, así que bueno, chicos, espero les haya gustado mucho este video, a mí me encantó, y tuve mucha suerte, así que no olvides suscribirte, activar la campanita, si es la primera vez que estás mirando uno de mis videos, y recuerda que subo video todos los días, para que vengas mañana también, a mirar un videíto nuevo, así que nos vemos, bye bye.